Yo trabajo como vigilante nutricional en seguridad alimentaria, también trabajo como secretaria en el tema del banco de semillas, de consejo comunitario, también trabajo como presidenta en la junta escolar. Es mi responsabilidad porque yo me gusta ser una mujer responsable, hacer mi trabajo como lo tengo que hacer. Trabajamos como vigilantes nutricionales en seguridad alimentaria. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que ir a ver, a visitar esas casas más vulnerables donde están esos niños bajo peso. Tenemos que ir a tallarlos, viéndolos cómo están, si están normales, si están en verde o están en una alerta o puede ser que están ya en rojo. Y yo no tengo ningún sueldo porque yo trabajo voluntariamente.